Un día salí de tus manos y tu bebida Un día me alejé de ellas y conocí la muerte Alfarero, tengo nostalgia de tus manos Ven a reparar tu cacharro Gira que gira, rueda que rueda Siento tus manos sobre mi greda Me asombra el pensar que tú la quieras Tu cacharro acaba de caerse Acaba de quebrarse Acaba de encontrarte Tú mi alfarero Tú mi alfarero Toma mi barro y vuelve a empezar de nuevo Tú mi alfarero Tú mi alfarero Toma mi barro y vuelve a empezar de nuevo Gira que gira, rueda que rueda Siento tus manos sobre mi greda Me asombra el pensar que tú la quieras Acaso no puedes Acaso no puedes hacerme de nuevo Acaso no puedes formarme Tu cacharro acaba de caerse Acaba de quebrarse Acaba de quebrarse Acaba de encontrarte Tú mi alfarero Tú mi alfarero Toma mi barro y vuelve a empezar de nuevo Tú mi alfarero Tú mi alfarero Toma mi barro y vuelve a empezar de nuevo De nuevo, de nuevo Tú mi alfarero De nuevo, de nuevo De nuevo, de nuevo Tú mi alfarero Mi alfarero